Familia, estamos en Valencia Lo típico en Valencia es encontrar La ciudad de les arts y la ciencia Y también Alicia Y el de Valencia es como un patrimonio cultural Bueno, que sexy ha quedado denuncio Ya soy internacional, ya soy famoso Estás loco Estás totalmente loco Eric Tro es un surfista profesional Se da la bienvenida aquí desde Valencia En casa de nuestro compadre Mariette Uy, que se me cae, de vlogger Bueno, para ser, aquí empieza la aventura Nada más a comentar Está picardo, eh Está como una cabra este hombre Eric, ¿todo bien? Está congelado Estamos a menos 4 grados, no, mi Es la verdad Pero yo soy lo más sexy del mundo Así que os caliento a todo Bueno, 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 bueno Ahora sí que sí, nos vemos mañana Yo, pues ya estamos aquí activados Familia, echarle un vistazo a este pueblo En medio de Valencia ¿Sí o qué? Dale Familia, esto es hermosísimo Es muy precioso Si hay alguien de Valencia por ahí Habrás donde estamos en Sot de Chera Pueblecito Escondido entre el bosque Ahí se alcanza a ver un castillito Tiene unas montañas no muy altas Unos montecitos Pero el paisaje es muy bonito Y atentos a lo que hemos ido a hacer El día de hoy Sí, familia Esto es lo bueno de Valencia Vais a ver, vais a ver Ahora ya lo tenemos aquí Volando el dron ¿Has preparado, no? Parece que me dice que la tarjeta SD No le apetece entrar Ah, pero las vistas van a estar brutales Familia Este es el río donde la hemos venido A partir hoy Van a los pibardos Estamos refacheros Está bien fresco Yo no te voy a mentir Estamos bien fresco Los pibardos Carita, fachera, facherita Estamos acá en el río Reatillo Y bueno, pues nos fumamos ya al agua Vamos a hacerle fotos Que se prenda la movie Vale, familia Vamos a subir aquí Lanzamos con el pana Es linda que flipas Está helado Es que es obviamente precioso Pero te tiene una toma Vale, salta tu primero Dios Vamos ahora por aquí Aquí se puede observar mucho, mucho mejor El castillardo ese de ahí No te voy a mentir, parce Se ve bastante fresco Se llama Sot de Chera Porque Sot en catalán Valenciano Quiere decir abajo Sota En catalán Sot me imagino que en valenciano No lo sé Diría que sí Y eso parece Chera, ¿no? La montañita Como veis Este pueblo lo cubre Montaña está resguardado Un poco achicharrados por el calor Hacia aquí Un bonito paisaje de montaña Que nos acompaña En nuestra derecha Los típicos pinos de España, ¿no? Que ahí está todo lleno de pinos Muchas olivas En Valencia Muy, muy típico Como sabéis La naranja En teoría ahora mismo Está prohibido, ¿no? Bañarse en el río Que ha prohibido el baño El acceso a la zona habilitada Para el baño Por temas de la situación actual Pero claro está que Aquí hay dinero Entre medio Sí que abren los bares Pero no te dejan bañar Ok Vamos a ver Qué es lo que hace El gobierno español, ¿no? Porque esto me parece Ahora que un poco Les interesa el dinero O sea, aunque digan que no Por supuesto que sí, chavales Y cosas que realmente Son más importantes, ¿no? Para la salud de uno mental No te las dejan hacer Pero no, el gobierno Hace lo que le sale de la polla Así que yo también Hago lo que me sale de la polla Voy a ir yo a correr Va a ir a correr Su puta madre Agüita Se nos cuenta Cómo se manipula el gobierno Gente aquí en los bares Pero no nos podemos bañar Más de aquí, parcero No lo sé Catar y estas frutas Qué pintarda tienen, tío Ahí recién cogidas Del palle seguramente Guau, miel buena, ¿eh? Temptemos la hermosidad Hermosura extrema Esto es de cera, familia Estoy aquí andando ¿Dónde están nuestros compadres? En el cochardo Me iba a coger cosardas Ahora estamos muy hambrientos Hemos desayunado sobre las 10 Bueno, no, hemos desayunado Sí, era pronto era 9 y algo Y la madre de Mario Nos ha hecho un bocata De bacon Mario, tu madre es la mejor Tremendo bocata de bacon Bacon ardo Me lo voy a zampar ahí Me lo voy a merendar así ¿Se lo va a comer? Puta madre ¡Horminado! ¡Vamos, familia! ¡Vamos! Mirad, aquí tenemos unos buenos higos Del campo, naturales Lo voy a probar ¿Cómo no se vas a comer eso? Pero está perfecto Tiene buena pinta Bueno, pues ahora vamos aquí A comernos lo que os he dicho El bocatito de bacon Vale, se halo, se halo, se halo Se halo, se halo, se halo Se ha un primer plano ahí épico Vale, Dios Entra la verdad que el refresco Se queda cortísimo Así que nada Y el sambán Estamos en medio del bosque ahora mismo Vamos rumbo a unas cataratas Mini cataratas Bastante agradables a la vista La verdad es que ahora mismo Yo no sé dónde estoy O sea, sinceramente No se aclara Bueno, nos hemos perdido con el coche Y no sabemos dónde estamos Creemos que es por aquí Pero, bueno Aquí hay que atravesar un caminito Hay que atravesar todo el río Están poniendo negras ya, eh ¡No! ¡No! De zapatillas, tío 2020, 2020 Ya Te vas A tomar Al final me he decantado Por llevar las zapas en la mano Atravesando un río Pero creo que va a valer la pena Au, chavales, esto It's amazing ¡Wow! ¡Ja, ja! Dale Pana Miguel, se ve súper fresco ¡Fresco, pana! Me estoy reventando los pies Tío, el agua está Pero más transparente Que una ¡Woo! Familia, mirad esto Por ahí hay gente Pero ahora nos vamos a introducir Dentro de esta cuevita tan bonita Tengo una bolsa Que me ha dejado Mario Así que vamos a introducir la cámara aquí Eh... Vamos a la aventura Vamos a la aventura El problema es que el suelo Si no lleva zapas Se revienta Pues este es el sitio Que hemos decidido ir Por lo menos Hemos podido entrar Es una cueva dentro de una montaña Minicueva Que bueno, ahora vamos a tirar Nosotros esto arquitectónicamente Bueno... ¡Aquitectónicamente! ¡Ja, ja! Naturalmente es una maravilla Encontrar este tipo de cuevas, ¿no? Esto es lo bonito que tiene Valencia Esto es la naturaleza De Valencia Dios, qué guapo es esto, tío Mira cómo se ve ¡Oh, qué fría! Vamos a ver cómo ha quedado la cámara Está chupada Pero yo, si esto me sigue funcionando Es que la amo La amo Bro, está chupadísima, eh Ya ves, eh Cuidado Te subimos de tres horas y media por aquí Encerrado este paisaje Haciendo fotillos Explorando cuevas Cuidado a la conclusión de que sería muy, muy útil Construir una balsa Aquí con los recursos que nos dan nuestra madre tierra Nuestra madre naturaleza La verdad es que es lo más inteligente que se puede hacer en un estanque Espera, espera, cabe recalcar que estamos pillando las que están caídas Ahí, no estamos pillando nuevas Cuidando la naturaleza No vamos a destrozar Mira, mira, mira qué bien está quedando Tenemos a Héctor Héctor Héctor, hermano Pero te estás pasando de todo La estructura es inexpugnable La primera participante entra a la balsa Creo que esto no va a funcionar Tras tres horas de trabajo arduo No va a funcionar No va a funcionar No, Efe Y bueno, familia Algo muy, muy salvaje Probar la horchata, ¿no? Estamos en la horchatería Panatz Nos vamos a tomar unos fartons caseros Con una horchatita ahí grande Yo creo que va a entrar entre muy fresca y Panamiguel 2 Mario me ha llevado aquí Hay otra que es aún más grande Y como veis Es muy típico tomar horchata, familia Así que... ¿Qué tenemos aquí? Una horchata mixta Yo no sabía, pero hay tres tipos diferentes de horchata Mixta Nunca la he probado así Una horchata buena Dale Dale fuerte, dale fuerte ¿Se nota la diferencia? Es como cuando te acabas de enamorar con alguien Horchata Ahora dale con cuchara Comete lo que es como el hielito ese Ahí, ahí Como si fuera un colacao Otro grumos Una buena Y esto se suga también así Ahí está, ahí está Mételo ahí Como una galleta Dale ¿Qué te parece? Que voy a vivir a Valencia Vas a vivir aquí A la chantería Buenísimo Cadio 80 años Estoy dispuesta a salir de casa de Mario Voy con la maletita aquí Ahora vamos a visitar Valencia Que bueno, llevo tres días de aquí Y aún no he visitado Valencia Pero está buena almoralla Este es tu ídolo, cruzando en rojo No, pero... Que tengo ganas de descubrir Los salvajes de Valencia Vamos a ir por los sitios menos turísticos Bueno, lo primero que sí que quiero ver Ciudad de las arts y las ciencias Ahí la has dado Tengo ganas de verlo Me han dicho que es muy bonito Y ahí voy a probar a hacer algo Tenemos invitadas a cielo Alicia, Bayermo Que bueno, así voy a conocer a gente nueva Cielo ya la conocía Pero ahora está en Valencia Y me cae muy bien Así que la he dicho que se venga Y Alicia pues no la conozco A ver qué tal Es un patrimonio de Valencia, Alicia Un patrimonio Bueno, ya habréis visto la intro Ha quedado fácilito, eh Estoy está flipando Vale, chavales, va Nos vemos de ahí Metro de Valencia Totalmente vacío Son las 11 Y debería haber gente en el metro Me imagino Y no hay coronavirus ¿Eres tú? Vale, chavales Yo que soy de aquí de Valencia Sé un truco Que por si no lo sabéis Ahora lo vais a saber El edificio aquí de allá Cuando era pequeño Cuando con mi hermano Le voy a enseñar a Eric A ver qué le parece Te lo probé con un amigo mío Y está bastante epicardo Esto es enorme Y te puedes bañar, bro, aquí No, es ilegal Quédate concentrado Mario me ha dicho que me quede aquí Mira, pero está muy fuerte Hostia, Mario, no te creo Pero dime algo ¿Qué te pasa? Que nos decía Que nos llenaba Esto es la bollita, tío Eres lo más sexy del mundo Porque a veces Puedes hablar de contarnos Estás feliz No te he entendido una poronga Pues ahora hemos venido A hacer unas fotillos Aquí en la ciudad de Lesat Nos acompaña Cielo Para el día de hoy Vamos a crear algo bueno Buenas Cielo Vamos, va muy tranquila Muy tranquila ¿Nuda? Hola ¿Bueno? ¿Te lo va a robar? Hola, Chos y Tardas Aquí estamos en un videardo Con el Ricardo Hola, Chos y Tardas Aquí estamos en un videardo Con el Ricardo Nada, Mario Una faltita de respeto Increíble Estaba grabando yo Y se pone a grabar Pues eso, pues eso Estaba grabando Y me cago en su madre Esta cámara mola un huevo Pues nos hemos introducido En el culo Una parte muy bonita Vale, mirad esto Y estamos aquí tirando Unas fotardas Muy, muy frescas Y ya las habéis visto en pantalla A ver que no hay nada más Con estas modelos Muy, muy buen trabajo Familia Alicia es youtuber Valencia Para los que no la conozcáis Se me imagina que todo el mundo realmente No hay nadie que no conozca a Alicia A lo mejor no No, no, ya te digo yo que no Es interesante su historia Te la has currado mucho, sinceramente Gracias Vídeo diario Es una locura Yo no conozco a nadie más constante que tú Lo tiene muy merecido Así que nada, estamos con esta peña por aquí Vamos a echar foto Como tú, esto es muy salvaje Tenemos ahí una persona pescando Lo nunca habéis visto Valencia, aquí insonorizado Bueno, esto es lo mejor de Valencia Escucha el silencio El silencio se siente Sí, es horrible Bueno, pues como sabéis Estamos aquí con Bayermos Alicia La tuya está a lo lento Vamos a profundizar un poco más Sobre tu historia, ¿vale? Yo algo que admiro de ti Es la constancia Otro día vi su canal Y bueno, sube un montón de vídeos Esto es un trabajazo La verdad es que sí O sea, subo vídeo Un día sí, un día no Y de verdad que es un agobio increíble Pero si te gusta A ti te cuesta compaginarlo Y tienes que sacrificar, me imagino Muchas cosas Para poder subir un vídeo Día sí, día no Pues hay veces que no duermo Y hay veces que no puedo quedar Porque tengo que subir vídeos Pero bueno, todo tiene su lado positivo Hay que ser constante Pero mira lo que puedes conseguir, ¿no? Siendo muy constante Pues la verdad es que Te ocupa mucho tiempo de tu día Pero en el fondo Si te gusta, de verdad Yo me lo paso genial editando Tú lo gozas O sea, rutinamente todos los días La constancia Sí Hubo un año que sí que lo dejé Porque me saqué el novio Pero lo dejamos y volví otra vez Retomé otra vez el YouTube A tomar a tu casa A tu casa Y ahora me ha ido muy bien, la verdad He conocido a muchísimas personas Claro Todo esto como que ha cambiado mucho, ¿sabes? Tú también lo sabrás Esto de conoces a muchísima más gente Te conoce a muchísima más gente Y es como todo muy raro Ya no te acuerdas de cómo era Caminar por la calle Que no te reconozcan Claro Extraño A ti realmente lo petaste Hace un año aproximadamente, ¿no? Sí ¿Te ha chocado? En plan que de repente Te pare mucha gente Y no poder hacer Bueno, no sé cómo te afecta en tu casa Pero a veces te limita, ¿no? A hacer ciertas cosas Esto de que te reconozcan tanto Ya no puedo ir con pijama A sacar la basura Eso es lo mejor Es la clavísima También es verdad que ha cambiado mucho En el sentido de que vas por la calle Y estás todo el rato en plan No puedes evitar no fijarte Si te miran o no te miran Claro, claro Pero bueno Algo que desde el punto de vista Molesta bastante Es cuando no se atreven a pedirte una foto O algo Y te quedan siguiendo Si te quedan mirando De verdad Me siento observado, ¿sabes? O cuando vas a una tienda Estás viendo ropa Y te estás poniendo a ver ropa Que no te interesa una mierda Por solamente notar que te están mirando, ¿sabes? Por favor, respeten ¿Qué te suele comentar más la gente En YouTube? Buah, pues hubo un día Que en el que cogí En un vídeo normal Empecé y dije Chica, ¿de qué? No entiendo Bueno, la gente Empezó a decirme No puedo parar de decir Chica, ¿de qué? Amiga, ¿de qué? Era increíble O sea Hasta a la gente se le quedaba En mi forma de hablar Creaste la cultura ahí Creé la cultura, creé Y esta a ti te choca, ¿no? Tú alucinas La hostia Era un populario Claro, claro, claro Era increíble, no sé La gente se reía un montón Es la clave Pasarla bien con los vídeos Sí ¿Y le darías algún consejo A alguien que diga Hostia, es que yo no me atrevo A hacer lo que me gusta Porque sé que no voy a poder vivir de ello Que no lo voy a lograr ¿Qué le diría? Mira, ¿sabes qué te digo? Que cuando empecé Me quedé sin amigos Porque todos se reían de mí Pero yo seguí ¿Qué pasa? Que al final he llegado sin buscarlo Y estoy más contenta y feliz Porque conozca muchísima más gente Así que el consejo que te doy Es que luches, sigas Que se ríen de ti Que se rían Quien va a ser más grande Y quien va a llegar aquí Vas a ser tú Olé Olé Buenísima esta De ahí, motivación Bayerman Ah, pues chavales Todo es posible, ya lo sabéis Así que aquí despido el vídeo En Valencia El final del vídeo ha sido un poco distinto Pero yo creo que ha estado Muy, muy interesante el vídeo de hoy Revienta los likes Y ¡pam! Cuando las otras son una ¡pam! Y se partan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!